Y ya apareció Manuel, ya yo lo tengo aquí. Bueno, yo lo tengo aquí por el Facebook. Perfecto, muchas gracias. Bueno, amigos, compañeros, muy buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Estuvo una reunión de un grupo de amigos que le pusimos por nombre de Facebook, donde nosotros cada miércoles, cada semana, estamos haciendo contacto no solamente desde el punto de vista de los conocimientos que hemos tratado de transmitir todos estos conocimientos para llevarlo a todos los interesados. Y también contactar amigos, profesionales en áreas y ciencias aplicadas que nos ayudan constantemente en nuestros entrenamientos, en nuestra ampliación del conocimiento, y todos estos espacios de enseñanza, aprendizaje, enseñanza, que es para que en estos momentos de cooperación, de solidaridad, podamos acercarnos más a cada uno de ustedes y entre nosotros, de manera de ampliar nuestros conocimientos hacia el deporte que nos apasiona, que es el tenis de mesa. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, algo que yo en los años que he estado en el tenis de mesa no había implementado y había estado siempre a la espera de tener las oportunidades de llevar eso que muchas veces con Luis, con Crédit, con Manuel y con otros que siempre estamos en contacto, hablamos, pero que ahorita el Señor nos puso en esta nueva génesis y nos está ayudando a hacer y llevar a cabo esta gran experiencia. Por ende, entonces, muy bienvenido y le voy a dejar entonces la palabra a Freddy que es para que salude y posteriormente comenzaremos con la dinámica que primeramente va a ser una presentación de Manuel Forero y después su padrón para después entrar entonces en el intercambio de preguntas y respuestas. Muchas gracias y bienvenido a todos. Bueno, un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el transcurso de los diferentes bovinarques de club. Muy agradecidos con todas las personas que siempre están pendientes de nuestros trabajos que están realizando. El día de hoy es un tema muy interesante, como decía Marco también, para mí en el tiempo que llevo, es un tema que no se ha tocado y queremos, por medio de este bovinar, que nosotros lo dejamos. De parte, bienvenido, agradecerle a Luis por su tiempo y que va a ser de poder para todas las personas que nos están acompañando y todas las personas que nos estarán viendo también por Facebook y que posteriormente entrarán a la escala de YouTube para visitarnos. Entonces, sin más preámbulo, pues, prosigamos a lo que digo. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Bueno, en el día de hoy venimos a presentarles un tema, el cual lo anunciamos el día lunes, que es los deportes apoyados en los pies, como es el tenis de mesa. Unas... Perdón, estaba en mute. Entonces vamos a encontrar diferentes elementos en los cuales va a intervenir los pies, como son el piso, el calzado, los componentes del retropie y antepie y posteriormente el resto del cuerpo. Voy a comenzar por mostrar la estructura del piso que actualmente se está utilizando en el tenis de mesa, tanto en competencia como en entrenamiento en algunos sitios. Y también mencionaré qué ventajas y qué desventajas tiene respecto a los pisos que normalmente se usan en los crues. ¿Qué tenemos... ¿Qué debemos tener para un piso en tenis de mesa? Primero, debemos tener en cuenta que este debe ser debe absorber el choque. ¿Por qué? Porque los impactos de los saltos, zapateos, giros, son supremamente altos y esto el piso lo debe tener para proteger nuestras articulaciones y todos los músculos involucrados. No creamos que solamente la intervención de los pies va a afectar los pies, sino va a afectar absolutamente todo el cuerpo, como lo vamos a ver más adelante. Existe también que él debe tener una deformación vertical sobre las fuerzas de cizalladura, que esto da un retorno de la potencia que permite a los deportistas aumentar el rendimiento, es decir, que puedan también aumentar su velocidad. y nos ayuda también a tener una, lo que llamamos sangría del área, es el desplazamiento, disminuye ese tipo de esfuerzo. Debe tener un rebote, puesto que algunos jugadores golpean la bola hacia el suelo, entonces esta bola debe rebotar y quedar prácticamente a la misma altura, pero aún así seguir absorbiendo todas las energías que nosotros podamos imprimir sobre ese suelo. Debe tener propiedades deslizantes y antideslizantes, entonces ahí que debemos tener que tenga, por eso es que a nosotros nos exigen muchas zapatillas de tipo goma, muchas zapatillas de tipo neomarking, muy similares a lo que son de badminton y voleibol, puesto que estos pisos son supremamente similares al de tenis de mesa, y que pueda tener un efecto antideslizante, pero no es suficiente para que el pie quede clavado, puesto que esto puede generar lesiones a futuro, como también lo veremos más adelante por parte del Dr. Luz Padrón. Esta fotografía nos muestra un piso de dos capas. Este piso de dos capas normalmente se utilizan en entrenamiento. Cuando estamos en competencias, sobre todo competencias internacionales, los pisos son de tres capas, se le agrega una capa más. Puede llegar, este piso normalmente son de 1.8 a 2 centímetros, y cuando ya tenemos el de competencia, puede llegar entre 3 y 4 centímetros, dependiendo de la marca y dependiendo del modelo utilizado por parte de la organización. Si nos damos cuenta, el principal componente de este piso es PVC, puesto que estos pisos son vinílicos. La primera capa es una capa la cual resiste la presión del calzado, es de alto tráfico, es PVC 100% en su constitución, y este es de alta resistencia, puesto que es más duro que el resto de capas. Este nos sirve ¿para qué? Para absorber y para que no vayamos a rayarlo constantemente, por eso esos pisos difícilmente se rayan. La segunda capa es una capa doble, normalmente en doble enmayado de fibra de vidrio, el cual está reforzado, o sea, está un poco endurecido, pero es más blando que la primera capa y esta protege para el contacto sobre las demás capas de PVC. La tercera es una capa la cual es medianamente dura pero a la vez absorbente. También es PVC pero es de una densidad diferente a la primera capa que tiene contacto con el jugador. Y la última capa es una capa de una espuma a base de PVC puede ser EVA que también es utilizada y esta lo que hace es absorber la energía de choque. Muchos jugadores en sus saques, muchos jugadores en el top y en algunos golpes saltan o zapatean. Esta característica en el juego hace que el efecto se refleje directamente en el pie pero también se vea influenciado hacia la columna cadera y resto del cuerpo inclusive se puede sentir en los oídos. Esto sin este tipo de pisos pueden ocurrir lesiones supremamente graves desde esguinces hasta fracturas. Personalmente viví un caso similar hace un tiempo y puesto que el piso incluye y puede salvarte o también puede perjudicarte en un momento lo mismo que el calzado. En el caso del calzado vamos a ver que hay tecnologías de diferentes marcas las cuales utilizan métodos de absorción y métodos de impulso. ¿Cuál es la clave? Primero proteger el pie pero sin perder tanta energía que nos pueda quitar velocidad. Aquí vemos un tipo de piso lo doy como ejemplo el cual tiene un grosor de tres capas de cuatro de cuatro punto de tres punto nueve la capa inicial de una de una densidad de uno punto ochenta y cinco kilogramos por cada metro cuadrado y un cambio dimensional del punto cuatro por ciento esto que significa que es la fuerza de cizalladura a la que se somete y puede deformarse. Tiene una capacidad de abrasión de punto un gramos es decir no se va a perder más que eso en una en un proceso de abrasión a largo plazo o sea es el desgaste que van a presentar un piso de estos puede durar perfectamente entre cinco y ocho años. Si tiene un buen cuidado si es resistente al agua aparte de eso también resiste alcalis y ácidos por lo tanto no vamos a tener ningún problema en sostenerlo es más una inversión un gasto muchas personas en los clubes dejan sus pisos pues simplemente con una baldosa o cemento y esto puede perjudicar desde los más pequeños hasta los jugadores más experimentados esto puede deformar e inclusive puede fracturar un pie es algo algo bien complicado a la compartir para continuar entonces esta parte es supremamente importante y es además un sustento que debemos tener en cuenta en el caso de clubes ligas federaciones para que nos ayuden a tener unas instalaciones adecuadas a veces esto lo van a ver como un gasto en su momento pero en realidad es una inversión no solamente para proteger a los jugadores sino también para tener un escenario adecuado a largo plazo y que podamos cubrir las necesidades de nuestros deportistas Luis ¿podrías continuar? Ya Sí, cómo no Buenas tardes Saludos a todo el panel y saludos y bienvenidos a todas las personas que asisten hoy a este webinar el cual hemos organizado con muchísimo muchísimo cariño y muchísima academia para tratar de brindar un producto que sirva de información general Bueno yo voy a continuar con mi disertación que va a versar alrededor de lo que es el control de lesiones musculoesqueléticas en los jugadores de tenis de mesa quizás como lo digo yo siempre yo voy a ser el portador de las malas noticias pero siempre que estemos parados en el esquema de la prevención para ser asertivos antes de que se presenten las lesiones será entonces la forma que podamos adelantarnos a la aparición de ellas y a toda esa cantidad de consecuencias que genera una lesión musculoesquelética en cualquier tipo de practicante de deporte pero muchísimo más en los practicantes de deporte de alto nivel élite alto rendimiento o alta competencia voy a buscar mi conferencia que no la veo un minuto porque no veo mi conferencia revisa con calma le informamos entonces que una vez termine entonces van colocando sus preguntas tanto para la información que presenta Manuel como la que va a presentar Luis y algún complemento que vamos a hacer en el caso de las experiencias que hemos tenido ya dentro de la práctica con atletas de Valle y Freddy con atletas de Boyacá y de Bogotá y por supuesto de Alemania la importancia de estos pisos y la diferencia hasta para entrenar ¿no? importante te dejo entonces Luis ok ¿se ve bien? perfecto entonces hablar de tenis de mesa es hablar de una especialidad de una destreza deportiva bien difícil bien difícil de ejecutar bien difícil de analizar bien difícil de adelantarse a la aparición de lesiones y hay que ser muy asertivo y y estar muy en la jugada como se dice para poder generar criterios de prevención de lesiones estamos hablando de una disciplina deportiva que puede ser ejecutada en equipos puede ser ejecutada en forma individual que tiene un comienzo en la edad muy temprana del jugador normalmente cuando son de el bloque asiático y que definitivamente podemos incluir a las personas con discapacidad física porque pueden lo hacen y han participado en competencias nacionales e internacionales con buenos resultados aun y a pesar de su limitación funcional lo dijimos el otro día traemos solamente para refrescar esta lámina esto es un deporte complejo que tiene un multicomponente porque es una combinación y un juego a veces macabro a veces no entre el cuerpo la madera y los cauchos entre el PVC al 100% con combinaciones de plásticos en capas sucesivas para generar un piso resistente pero a la vez flexible absorción de choque con movilidad completa a veces manejamos criterios que son totalmente antagónicos y que parecieran dicotomías pero que en la práctica se tienen que poner en práctica como los queremos poner en práctica hay un hay un enfoque de tipo biomecánico porque el trabajo biomecánico y el análisis biomecánico de un jugador de tenis de mesa créanme que es sumamente complicado no sé si pudiera darme una pincelada al respecto Marco Tulio que es una persona que en el análisis biomecánico puro y duro yo considero que es una persona que tiene toda la credibilidad del mundo y gracias primero que el tenis de mesa sus golpes no son en un área de acción en dos dimensiones sino en tres cambia rápidamente de un plano a otro y de un eje al otro aparte de que todo el sistema musculoesquelético está en posiciones en momentos isométricos en momentos dinámicos hay multifuncionabilidad articular y aparte de eso tú tienes que trabajar en sistema de 3D entonces hacer un análisis biomecánico primero por la alta velocidad te lleva mucho mucho tiempo estamos hablando que en un segundo pueden pueden haber hasta 8 pelotas en juego y eso es una alta velocidad y eso te genera en una cámara de mil cuadros son 8 mil cuadros para analizar para analizar 8 golpes y todos los golpes son diferentes el único control que tiene el tenista de mesa sobre la pelota es cuando se sirve después de ahí se vuelve una bomba de tiempo perfecto muchas gracias Marco entonces en otra de las características importantes de esta destreza es que es un deporte multivariado quiere decir que la toma de decisiones se puede hacer bajo el efecto de la probabilidad pero es una probabilidad que no es lineal es decir no sigue una línea de comportamiento sino que puede tener altos y bajos y los principios de estadística estocástica se aplican mucho porque las probabilidades son sonales o lineales combinadas tu sistema energético es fosfágeno es un anaeróbico aláctico la energía principalmente depende de las reservas de adenosine trifosfato y fosfocreatina y la fórmula rápida es una fórmula rápida esta acumulación de ATP para poder brindar de energía a esos movimientos explosivos que vemos en los jugadores de tenis de mesa y que vamos a ver en muchos videos que tengo yo acompañando mis diapositivas el día de hoy la ingeniería de diseño son diseños muy complejos y al respecto pocos estudios se han realizado entonces vamos a a empezar a emprender nuestro camino de esta de esta disertación y lo vamos a hacer bajo dos ejes de información básicamente un eje de ergonomía quiere decir que vamos a analizar por un lado el agarre o grip y el otro el comportamiento corporal dinámico y el otro camino va a ser el análisis funcional biomecánico donde vamos a ver mecanismos biomecánicos y los mecanismos biomecánicos compartiendo roles con los mecanismos fisiopatológicos que son los responsables de que ocurran lesiones musculoesqueléticas ¿por qué los llamo fisiopatológicos? porque después que uno ha entendido la fisiología de un sistema X es decir por ejemplo cuando uno ha entendido la fisiología de la contracción muscular del músculo estriado es que pudiéramos empezar a entender por qué se producen las ruturas y los los deshilachamientos de las inserciones distales de los tendones de los ligamentos etcétera etcétera como producto de esa fuerza infringida a un sector anatómico determinado en este caso casi todo el tiempo vamos a estar girando en torno al tobillo al talón a la pierna porque estamos hablando una vez más y así está catalogado esto es una destreza con cuerpos apoyados cuando hablamos de agarre aquí tenemos más o menos colocados casi todos los agarres los únicos agarres que no estarían aquí en este momento serían los agarres personalizados de cada jugador que los hay y a lo largo de la historia del ping pong perdón del tenis de mesa se han dado agarres que han sido agarres para la historia de distintos jugadores casi todos de origen asiático pero básicamente nos pudiéramos pasear seis tipos de agarres le genero una pregunta al auditorio si tuviéramos que decir que todos estos agarres tienen un denominador común ¿cuál sería ese denominador común? ¿qué se les ocurre? pueden responder vía mensaje si nosotros vemos estos agarres pudiéramos establecer una característica que es común para todos los tipos de agarres eso sería cierto sería fidedigno decirlo bueno pues independientemente de los comentarios más tarde yo me voy a adelantar la respuesta es sí y sí porque vean ustedes el dedo pulgar en todos los tipos de agarres del grip de la raqueta de tenis de mesa el pulgar es el que manda el pulgar es el que manda y manda efectuando un movimiento constante bajo un esquema de contracción isométrica sostenida en el movimiento de oposición del pulgar o aducción del pulgar de la mano esto es lo que hace que los agarres y el tenis de mesa una de las estructuras musculoesqueléticas que puede en un momento generar una lesión musculoesquelética de tipo severo es precisamente la mano y la muñeca traten ustedes de estar en una posición de pulgar en el centro de la mano durante 25 o 30 minutos y se darán cuenta que el cansancio aparecerá en lo que se llama la eminencia tenar y la eminencia hipotenar de la mano porque son músculos gruesos pequeños pero de mucha potencia este grip o este agarre este agarre o este grip tiene entonces por tanto una musculatura involucrada y que son las que permiten generar las fuerzas de prensión tiene también involucrado unas desviaciones que van en el sentido de la muñeca hacia un hueso cubito o radio que se llamarán desviaciones cubitales y radiales y tiene ese grip también consideraciones que se tienen que hacer en cuanto a las palancas del miembro superior ¿por qué? porque no es lo mismo establecer un agarre de una raqueta con extensión de codo y flexión horizontal de hombro que hacerlo con un codo en 90 grados con la raqueta más cerca porque al acortar el brazo de palanca estamos acortando el peso del miembro superior más el arma en este caso el arma es la raqueta entonces las características de este grip es una tracción fuerte increciendo de los tendones flexores y atensores de la mano hay estiramentos secuenciales de ligamentos e inserciones en los músculos tendinosos hay posibilidad de bursitis bursitis calcificada y hay posibilidades de desgarro y ruptura todo esto porque esto es un trauma repetitivo esto es unos movimientos constantes los periodos de descanso casi no existen y en el fragor del combate se va incrementando la fuerza de agarre de la raqueta y es un mecanismo casi totalmente involuntario después de unos cuantos minutos de competición no puedo pasar la lámina ¿por qué? ah, perdón sí, la pasé ok entonces esto que les acabo de comentar lo van a ver expresado la articulación interfalada en estos dos videos y en estos dos videos básicamente lo que vamos a ver es que la articulación interfalángica del pulgar es la responsable de casi todo el trabajo de estabilidad de la raqueta en la mano casi el trabajo que realizan los otros cuatro dedos está casi cubierto por la responsabilidad en porcentaje de lo que genera el pulgar con su oposición que genera presión preensión estabilización y fuerza en el momento del ataque entonces es una estructura dentro de la mano casi independiente y es lo que nos diferencia de los homínidos porque nosotros poder realizar la oposición del pulgar es que nosotros podemos hacer la estabilización de la raqueta en la mano este pulgar tiene una amplitud de movimiento estircular determinada en su interfalangica proximal y en su relación con el carpo y después hay una cantidad de músculos que se ponen en funcionamiento bajo esquemas combinados de movimiento que son esquemas agonistas antagonistas sinergistas concurrentes y divergentes que permiten toda la movilidad de muñeca y en este caso yo consideraría hablar del codo también puesto que y si lo hacemos nosotros en este momento estamos aquí escuchando esta disertación si nosotros estiráramos nuestros dos brazos y tratáramos de hacer movimiento de rotación de las manos nos vamos a dar cuenta que rota incluyendo la cabeza del húmero si nosotros hacemos esa misma rotación con el codo en 90 grados nos daremos cuenta que rota el cúbito sobre el radio y esta es la diferencia de la rotación interna externa del miembro superior con el movimiento de pronación y supilación del antebrazo entonces habiendo visto el agarre tenemos entonces que ver porque no lo podemos ocultar la postura corporal dinámica que adoptan los jugadores o jugadoras de tenis de mesa que son posturas que cuando uno lo analiza de forma fría calculada y con tiempo se da cuenta uno de que todas estas posturas casi se podían nombrar que son posturas antinaturas es decir que nadie llegaría en ningún momento a estar de esta manera dispuesto simplemente primero porque la gran mayoría de las personas no están preparadas físicamente para adoptar esta postura donde la podemos analizar perfectamente tenemos un centro de gravedad bajo tenemos una apertura en abeducción de ambos muslos tenemos un apoyo en punta de pie sobre el pie derecho solamente puntas de pie y la parte más engorrosa de esta postura que yo considero así es el hecho de que el apoyo sobre el borde interno está llevando el tobillo a una situación de lujación pasiva que no se produce o una situación de esguince pasivo que no se produce muy probablemente primero porque hay un fortalecimiento de este grupo flexo extensor y muscular del tobillo y la otra porque puede haber un grado de flexibilidad sin embargo si somos acuciosos con la observación nos podremos dar cuenta que esta persona este jugador ya tiene colocado en su rodilla una banda infrapatelar y la banda infrapatelar nos dice que o bien está recomendada la banda infrapatelar para adelantarnos a un problema de hiperpresión rotuliana o allí ya han comenzado a generarse dolores y molestias a nivel de los ligamentos colateral interno y externo de rodilla junto con el problema de difusión de la rótula porque cuando la rótula no sube y baja en los movimientos de flexo extensión se utilizan este tipo de férulas para mantener la rótula arriba y que el funcionamiento de la rodilla esté más liberado entonces qué características tiene esta postura corporal dinámica del jugador o la jugadora de tenis de mesa bueno veamos en cualquiera de los dos videos diez acciones más importantes en años distintos arriba en pareja abajo en individual y ustedes me dirán si nosotros tomáramos una lista de posturas corporales de estas acciones de juego que estamos viendo de qué tamaño sería la lista de las acciones de los cambios corporales que se están haciendo aquí yo creo que fueran el número infinito porque ninguna posición se parece a la otra la única posición que se repite son los instantes cuando hay apoyo monopodal del pie adelantado para el ataque apoyo monopodal cuando el jugador viene en retroceso y el apoyo bipodal en el momento del primer golpe como lo ven en cualquiera de las acciones de resto todos los movimientos son distintos mírenlos como los miren entonces la postura corporal dinámica es cambiante dinámica y repetida hay una alta repetición la base de sustentación es totalmente dinámica y cambiante tenemos bases de sustentaciones amplias bases de sustentaciones estrechas eso nos lleva a estados de equilibrio estable e inestable la línea de gravedad es muy dinámica y sale y entra de la base de sustentación con muchísima frecuencia recordemos que desde el punto de vista mecánico cuando la línea de gravedad sale fuera de la base de sustentación alguna estructura tiene que compensarse ese equilibrio inestable contrayéndose en forma isométrica sostenida normalmente sucede con los músculos antigravitatorios es decir todos los músculos de la parte posterior de tronco y miembros inferiores que son los responsables de que no nos caigamos cuando nos ponemos de pie son movimientos altamente demandantes lo vimos anteriormente dependen de ese reservorio de adenosine trifosuato y fococreatina las desviaciones axiales y las fuerzas de cizallamiento están presentes tanto en el tobillo como en la unidad funcional de la columna vertebral es decir dos vértebras y un disco intervertebral y la relación y el juego macabro de los agonistas antagonistas y de los sinergistas son los que permiten que dos personas puedan hacer para los que somos analistas del movimiento corporal humano esta cantidad de locuras que se traducen en un deporte altamente competitivo y en una destreza altamente difícil de realizar no entiendo por qué no me deja a veces cambiar la diapositiva y si te vas abajo de la pantalla mano izquierda ahí puedes cambiarlo más fácil que te dan unas flechas siempre el responsable tecnológico acierta ok entonces pudiéramos comenzar a concretar ideas importantes y esas ideas importantes es que de acuerdo a un estudio que se realizó en Doha Qatar se generó un concepto interesantísimo que dice que el tenis de mesa es una disciplina deportiva de raqueta muy compleja de alto perfil intermitente multifacética en sus habilidades de altas demandas fisiológicas y cognitivas y que el éxito de una persona que practica tenis de mesa estará o residirá en el hecho de que las variables que acabamos de nombrar demandas fisiológicas y cognitivas multipacéticos en habilidades actividad intermitente alto perfil se combinen para generar un buen performance de este individuo de este hombre o mujer que practique esta disciplina deportiva entonces en este estudio que se realizó se trataron 17 personas con 17 patologías distintas y estas patologías se dividieron en patologías donde no se perdió el tiempo después de la presentación de la patología y donde sí se perdió el tiempo durante la presentación de la patología y los resultados fueron que de 17 patologías 47% no perdió el tiempo después de la presentación nueve participantes de los 17 es decir el 53% sí perdió el tiempo y de este grupo cuatro participantes tuvieron impacto en sus niveles de crecimiento óseo posterior al al diagnóstico de la patología todo esto en cada uno de todos los casos en la exposición en horas de entrenamiento y juego fue de 2041 horas así que esto nos va diciendo o nos va dando una idea del alto impacto y de lo que puede generar el tenis de mesa en una población practicante aun cuando las practicantes tengan un alto nivel físico entonces ¿qué vemos nosotros en estos practicantes? vemos aceleraciones desaceleraciones giros con punto fijo de pie y en nuestro panel tenemos una persona que por un giro en punto fijo de pie con un pie pivotando casi en desviación valga se generó una fractura de hueco astrágalo que es nuestro querido compañero Manuel ¿qué más vemos? vemos desplazamientos lineales vemos traslaciones hay apoyos exagerados unipodales donde prácticamente pudiéramos decir que se clava el pie en el suelo vemos brazos de palanca largo hay recargas unilaterales de peso hacia la derecha o a la izquierda normalmente siempre hacia la mano dominante y los estados de equilibrio inestable son bastante frecuentes entonces vamos sumando y cuando vamos sumando todo esto nos damos cuenta que la dificultad mecánica del tenis de mesa es altísima unilaterales